Antes de empezar con el video, te invito a que te vuelvas miembro del canal para obtener beneficios y enterarte de datos, noticias y filtraciones exclusivas antes que los demás. Y sobre todo del doblaje latino de One Piece. Estas personas ya lo hicieron, así que, ¿qué esperas? Únete al canal. Y ya tenemos la fecha de estreno para nuevos episodios con doblaje latino de One Piece que se estrenarán en la plataforma de Netflix muy pronto. Y es que resulta que tras la filtración del añadido de nuevos episodios en Brasil, se terminó confirmando la fecha y pocas horas después también en Latinoamérica. Daremos todos los detalles, la cantidad de episodios de esta tanda y te diremos si seguido de esto tendremos otro arco mensual. También actualizaremos la información sobre en dónde se encuentran las grabaciones, dónde estarán dentro de poco, finales de año y el siguiente. One Piece se convierte al 100% en el anime más rentable de Toei Animation. Y quejas por parte del fandom de Dragon Ball debido a esto. Todo parece indicar que la exclusividad de Film Red en Prime Video se ha vencido y que su llegada a Netflix Latinoamérica se acerca. One Piece se mantiene como uno de los mangas más vendidos en lo que va del año. Las grabaciones de Live Action oficialmente ya han iniciado. Se dijo que la segunda y tercera temporada se grabarían al mismo tiempo, pero ¿será cierto? Y también la proyección de One Piece en Las Vegas. Tenemos muchísima información, así que ya sabes, quédate a ver este video hasta el final. Pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas nada de noticias, información sobre anime, doblaje, videojuegos, internet y mucho más. Suscríbete para llegar a los 25.000 suscriptores que ya estamos a punto de lograrlo. Dicho todo esto, comencemos con el video. Tal y como dijimos en el video anterior, no íbamos a tener ningún estreno de One Piece en este mes, ya que no se reveló ninguna fecha en mayo y tampoco hubo rastros de algo en el calendario de junio. Pero tranquilos, porque tenemos la noticia. Y es que los episodios del primer arco del Pre-Time Skip, o sea, la Isla Gyojin, ya tienen una fecha de estreno, la cual es el 1 de julio. Hace un tiempo ya se había filtrado que en Netflix Brasil se estaban agregando estos episodios, pero no fue sino hasta el domingo 16 cuando se filtró la fecha en Brasil y al día siguiente, o sea, el pasado lunes en Latinoamérica. Pues esta ya se puede ver en la pestaña de los próximos estrenos, por lo tanto, es algo oficial. Hasta el mismo director del doblaje lo confirma. Y como mencionamos en el anterior video, la fecha y el estreno se trató de algo entre junio y julio. También esta es la primera vez en que Netflix repite fecha y lo más sorprendente es que fue en años seguidos. Ya que sabemos esto, pasemos a hablar de la cantidad de episodios que saldrán en Netflix este 1 de julio. Y se trata de los episodios de el 517 al 574, los cuales cubren toda la saga de la Isla Gyojin, abarcando del reencuentro hasta el ascenso a la superficie. Muchos pensaron y comentaron que aplicarían la de dos años del time skip igual a dos meses de espera, y vaya que tenían razón. Pues como mencionamos hace unas semanas, esto se trata de un paquete de la Isla Gyojin adres rosa, que sería entregado para julio y así es como fue. Así es, se puede decir que las grabaciones de Dressrosa ya están concluyendo. Esto da paso a las grabaciones de Saw y Whole Cake en la segunda mitad del año, para luego pasar la mayor parte del 2025 grabando el arco de Wano. Pero seguro muchos ya se andan preguntando si en el mes de agosto tendremos el siguiente arco, o sea, Pan Hazard. Y pues déjenme decirles que es lo más seguro, pues al ya tener el paquete nada nos detiene. Lo que significa que este año podríamos ver Dressrosa con doblaje. ¡Oh my God! Aún así, cualquier cosa que se vaya actualizando o dando a conocer, acá lo estaremos anunciando. Así que a esto podemos llegar, ya sabes que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Antes de continuar, invito a los que puedan y quieran enviar un super gracias en este video. Los que lo hagan serán mencionados, saludados y contestados en el próximo video de noticias de One Piece. Así es, puedes dejar una pregunta en especial y elegir la cantidad que más desees. Esto me ayudará a mantener el canal y también a traer más contenido. Si no puedes, no hay problema. Quédate a ver el video hasta el final que así me estás ayudando mucho. Los saludos y gracias especiales van para Bella Mitakeya, el cual manda un saludo y un super para el canal. Saludos y gracias por apoyar constantemente. En otras noticias, One Piece se convierte en el anime más rentable de Toy Animation a nivel mundial, estableciendo por completo su lugar por encima de Dragon Ball, con 140 millones de dólares en ingresos. Dejando a Dragon Ball en segundo lugar tras 7 años de reinado absoluto. Esto ha provocado algo de discusión y también molestias al fandom de Dragon Ball, ya que Toy Animation le está dando mayor prioridad a One Piece y no le está dando suficiente atención al 40 aniversario y el último proyecto de Dragon Ball en el que estuvo involucrado el ya fallecido maestro Akira Toriyama. También están diciendo que One Piece necesita publicidad para tener relevancia, que One Piece está teniendo éxito por la ausencia de un anime de Dragon Ball, entre otras quejas y más quejas. A ver, vamos por orden. A pesar que ambas series compartan estudio, cada una tiene su propio equipo de marketing. ¿O acaso quieren que saquen de las ganancias de One Piece para usarlas en Dragon Ball? Si bien Dragon Ball es el más popular, hay que ser realistas, actualmente su franquicia está algo inestable. Van a sacar algo que no está basado en el manga, así que si el equipo de Dragon Ball no quiere hacer tanto con el 40 aniversario, esa ya es su decisión. Ellos sabrán cómo administrar sus ganancias. Y el equipo de One Piece está aprovechando al máximo su 25 aniversario, porque así lo quieren, porque sus proyectos han generado buen billete y pueden invertir en lo que se les dé la gana. Como una cafetería, así de simple. Sin contar que One Piece se encuentra en la saga más importante de su historia. Pero tranquilos, es posible que cuando acabe Daima, ahora sí anuncien algo de la adaptación del manga de Super. Tal vez. Así que dejen al pobre gato en paz y vayan a, no sé, apoyar a Sandland. En cuanto a que One Piece necesita publicidad, es lo que más risa me causa. Porque no solo contradice lo que están exigiendo en lo anterior mencionado. Sino que, a ver, claro, Dragon Ball no necesita esa publicidad actualmente, pero hace muchos años sí la necesitó. ¿O acaso creen que su distribución en el mundo fue gratuita? One Piece apenas hace unos años empezó a ser distribuido correctamente en el resto del mundo. Y todo esto no serviría de nada si One Piece no fuese una buena obra. Les recuerdo que desde antes de eso ya era el manga más vendido de la historia. Ya poseía dos récord Guinness y Oda es tan millonario que tiene que gastarse la plata en cosas bien locas. Por lo que eso de, es por la ausencia de Dragon Ball, es completamente absurdo. One Piece consiguió todo esto por sus propios méritos. Díganme, ¿cuántas veces no se han visto películas y series las cuales tienen una gran cantidad de publicidad pero terminan siendo un fracaso? En fin, podría decir mucho más, pero creo que ya desmentimos lo básico de lo que se dice en torno al éxito de One Piece. Por otro lado, todo parece indicar que Prime Video ya ha perdido la exclusividad de One Piece Film Red. Y si juntamos esto con el anuncio que se hizo hace un tiempo, podemos decir que muy pronto estará disponible en Netflix Latinoamérica. Ya que por ahora, este solo se encuentra disponible en Estados Unidos. En otras noticias, One Piece es el cuarto manga más vendido en lo que va del año con 2.18 millones de copias. Esto no es impresionante solo porque One Piece es un manga que lleva 27 años, sino que a la fecha One Piece solo ha sacado un volumen en lo que va del 2024. Apenas saldrá a la venta el 109 el 4 de julio. Y ya podemos confirmar que las grabaciones de live action han dado inicio. Se dijo que las grabaciones de la segunda y tercera temporada se harían en paralelo, o sea, a la vez. Esto para ahorrar gastos y tiempo. Y bueno, esto es totalmente falso. Ningún medio oficial dio a conocer esto. Según tengo entendido, fue por una entrevista mal interpretada. Por último, desde el 10 al 16 de este mes de junio, One Piece fue proyectado en la pantalla más grande del mundo, The Sphere en Las Vegas, en celebración por su 25 aniversario. Tanto de día como de noche. Convirtiéndose en el primer contenido de Japón y por ende de anime que logra esto. Aquí también ciertas personas señalarán que es publicidad. Y sí, ¿algún problema? Si fuese su anime favorito, seguro no dirían lo mismo. De hecho, se me hace raro que ningún otro lo haya hecho antes. Digo, cualquier cosa es más relevante que One Piece. ¿O no? En fin. Pasemos a la conclusión. Ya tenemos fecha de episodios con doblaje para continuar nuestra travesía esta vez en el nuevo mundo. Vamos avanzando a un ritmo excelente y esto continúa sin detenerse. One Piece sigue sacando proyectos con mucho contenido y su popularidad sigue aumentando exponencialmente en todo el mundo. Esta sería toda la información hasta ahora y en serio espero que te haya sido de utilidad. No olvides dejarme tu opinión y preguntas en los comentarios que yo los estaré respondiendo. El guión original de este video tuvo que ser modificado por la revelación de la fecha y estaba trabajando en otro con más información. Así que esperen más noticias para este mes dentro de poco. Les recuerdo que he subido un video sobre donde ver el anime de One Piece recopilando todos los medios por si quieres volver a verlo o conoces a alguien que está por empezar. Te dejo el link en la descripción y en la tarjeta de aquí arriba. Y bueno, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si fue así dale like y compártelo con más personas. No olvides suscribirte para que no te pierdas nada de noticias, información sobre anime, doblaje, videojuegos, internet y mucho más. Tenemos la opción de unirse para que te vuelvas miembro del canal. Únete para obtener beneficios exclusivos y aparecer en cada video. Les doy muchísimas gracias a nuestros miembros del canal por su enorme apoyo. Y sin nada más que decir, yo soy Leo y me despido. Nos veremos, hasta la próxima.